Mi nombre es Ana, y nunca pensé que me encontraría envuelta en algo tan aterrador. Hace unos días, mientras paseaba por el bosque cercano a mi casa, vi algo extraño en el cielo. Una luz brillante y titilante que se movía de manera errática. Al principio, pensé que era solo un avión, pero cuando empezó a cambiar de colores y a emitir un zumbido ensordecedor, supe que no era algo de este mundo. Empezaré por el principio. Vivo en una casa de campo alejada del bullicio de la ciudad, se podría decir que incluso del bullicio de los pueblos, pues se encuentra a prácticamente dos kilómetros de la misma, a través de una pequeña carretera. Me mudé aquí hace unos años, tras el divorcio con mi marido, y con los hijos ya viviendo sus propias vidas, dejé mi trabajo, con todos mis ahorros y decidí tener una vida más sencilla en el campo. La casa no era muy grande, pero era de piedra, con una única planta, y habitaciones suficientes como para acoger a mis hijos y sus familias cuando vinieran a visitarme. Fue amor a primera vista, y su precio era mucho más que razonable. Eso me ayudó a lanzarme a este proyecto. Junto con la casa, venía incluidas unas tierras que llevaban generaciones sin producir, y mi imaginación volaba con los proyectos que podría iniciar, desde tener ganado a sembrar las hectáreas que ahora eran de mi propiedad. Nadie me había dicho lo difícil que era sacar adelante un proyecto así, pero con mucho esfuerzo, gracias al dinero que tenía ahorrado, me podía permitir vivir sin ganar dinero, incluso generar perdidas. Ya hace unos años de todo ello, y para el inicio de la pandemia ya me encontraba totalmente establecida y generando beneficios, discretos, pero al menos mi cuenta ya había dejado de bajar. Hace unos meses, el gallinero que tengo cerca de la casa principal empezó a comportarse extraño. Las gallinas parecían muy asustadas para salir a su patio y me vi forzada a echarles de comer en el interior. Me preocupaba que hubieran cogido alguna enfermedad, pero otros lugareños estaban teniendo un problema similar y los veterinarios de la zona nos recomendaron estar vigilantes pero que no nos preocupasen. Además, varios agricultores y ganaderos estaban molestos, temían que el gobierno estuviera fumigando nuestras cosechas sin nuestro permiso. Había habladurías de haber visto luces y algo similar a un avión sobrevolando las tierras cercanas, prácticamente a ras del suelo. Nunca he sido muy partidaria de las paranoias conspiracionistas, pero no era ajena que en estos lugares eran el pan de cada día, por lo que no le di más importancia y me concentré en mis muchos quehaceres diarios que tenía. No obstante, no podía negar que algo extraño estaba ocurriendo. Así, llegué a la noche que os quería relatar. Al igual que otras noches, había sacado la cena al porche. Me gustaba tanto estar al aire libre que incluso había puesto un televisor y otra chimenea allí convirtiéndolo en mi segundo salón. Al terminar, y antes de recoger, decidí dar una vuelta por el bosque que tenía en parte de mis tierras. Había hecho caminos por los que deambular sin perderse, incluso había recorridos en los que coloqué farolillos que iluminaban mis caminatas nocturnas. A mis nietos les encanta, parece un bosque mágico. Fue entonces cuando vi la luz. Al principio lejana, pero no tardó en acercarse. El objeto luminoso sería de 5 metros de diámetro y se movía sin rumbo aparente. Cuando se acercó más, el ruido se convirtió en un tronido ensordecedor. Podía entender por qué lo habían confundido con un avión volando a ras del suelo. Pero desde luego, si era un avión, no había visto nunca uno así. Lo que sí había visto era descripciones de vehículos alienígenas en la televisión, y su parecido era indiscutible. Intrigada y asustada al mismo tiempo, me adentré más en el bosque, apartándome del camino, y yendo en su dirección para ver de cerca lo que estaba sucediendo. La luz descendía lentamente hasta aterrizar en un claro del bosque. Me acerqué con cuidado, sin hacer ruido, y me escondí entre los árboles para observar lo que ocurría. Lo que vi me heló la sangre. Del objeto luminoso emergieron seres extraños, criaturas alienígenas de aspecto grotesco y aterrador. Eran altos y delgados, con extremidades largas y movimientos espasmódicos. Su piel era de un color pálido y brillante, como si estuviera hecha de metal líquido. Sus ojos eran grandes y negros, sin ninguna pupila visible, y emitían una luz fría y amenazadora. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras los alienígenas comenzaron a explorar el lugar. Parecían buscar algo, y sus movimientos eran coordinados y calculados. Me di cuenta de que estaban recolectando muestras de la flora y fauna del bosque, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La nave parecía haberse detenido, porque ya no emitía el ruido incesante, y su brillo se había reducido tanto que ya no era molesto para la vista y sin embargo se encontraba levitando a medio metro del suelo. A su alrededor las criaturas usaban una especie de frascos, que parecían coger el espécimen del suelo con parte de su hábitat y todas las plantas pequeñas completas, dejando pequeños agujeros en el suelo. Me pregunté qué harían si me encontraban curioseando. Temí convertirme en una muestra más, en otro sujeto de prueba con el que experimentar, y decidí volver a la cuestionable seguridad de mi hogar. Traté de retroceder sin hacer ruido, pero un crujido bajo mi pie delató mi posición. Los seres giraron hacia mí, sus ojos negros fijos en mí. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Traté de huir, pero mis piernas no me obedecían. Estaba paralizada por el miedo. Uno de los alienígenas se acercó lentamente hacia mí. Su rostro sin expresión parecía estudiar cada uno de mis movimientos. Sabía que estaba indefensa, que no tenía forma de escapar. Entonces, extendió una especie de brazo largo y delgado hacia mí, y sentí como su mano metálica y fría tocaba mi frente. Un torrente de imágenes y pensamientos invadió mi mente. Sentí que mi conciencia se conectaba con la suya, como si estuviera leyendo mi historia, mis recuerdos, mis miedos más profundos. Me vi a mí misma desde su perspectiva, como si fuera un objeto de estudio. Cuando la conexión terminó, el alienígena retrocedió. Supe que no me haría daño, pero también comprendí que ya sabían todo sobre mí, sobre nuestra especie. Eran observadores silenciosos que estudiaban el mundo desde la oscuridad del espacio exterior. Desconocía sus intenciones, pero no me parecieron hostiles. Sentí como desaparecía el entumecimiento de mi cuerpo y podía volver a moverme con tranquilidad. La criatura no se movió del lugar donde se encontraba, mientras el resto continuaban afanándose en recolectar los especímenes. Sin atreverme a darles la espalda, retrocedí lentamente en dirección al camino que antes estaba recorriendo, cuando llegué a cierta distancia, la criatura que me había escaneado pareció volver a su trabajo. Desde la distancia continué viéndolos durante un rato, pero finalmente me aburrí. No tenía coraje suficiente como para investigar, con miedo a posibles represalias. Así que lo único que pude hacer fue regresar a mi hogar. Allí intentando asimilar todo lo que me había ocurrido, recogí la cena y regresé al porche como cada noche. En el bosque continuaba brillando la tenue luz, pudiendo adivinar dónde se encontraban. Al cabo de un rato, la luz se intensificó, y con ella, el sonido regresó al bosque, pero esta vez, en un parpadeo volvió a las estrellas. Me fui a dormir, aunque casi no pude debido a la cantidad de emociones que había sentido esa noche, y al día siguiente decidí regresar a la zona donde los había visto. Recorrí el camino y me salí de él en dirección al terreno de los sucesos de la noche anterior. Por suerte, las tierras eran mías y las conocía lo suficientemente bien para guiarme. Al llegar al claro del bosque, no había ninguna huella, ni siquiera se encontraban los pequeños agujeros que había visto la noche anterior, como si se hubieran rellenado con exactitud milimétrica a su disposición original. Me pregunté si alguna de las ramas caídas podría haber sido producto del aterrizaje o del despegue, pero lo dudaba, dada la meticulosidad que habían tenido durante todo el procedimiento. Este mismo día, al regresar al pueblo, y compartir una vez más las ideas conspirativas, no pude más que compartir con los lugareños mi experiencia. Nadie juzgó mis palabras, pero tampoco nadie pareció darles la más mínima importancia. Entendí que, en los lugares más remotos de la civilización, cada cual había tenido diferentes vivencias lo suficientemente extraordinarias como para que cualquier situación resultase asumible. Desde ese día, no me acerco a ese tramo del bosque de noche. Los alienígenas han seguido apareciendo, y aunque nunca me han hecho daño, su presencia me fascina a la par que me impone un profundo respeto. Ahora sé que no estamos solos en el universo, y que hay seres mucho más allá de nuestra comprensión. Cada noche, mientras miro al cielo, me pregunto que otros secretos oscuros se esconden ahí fuera, esperando a ser descubiertos por aquellos que osan mirar más allá de las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!